Hola, continuamos con los problemas trifásicos. Esta es una conexión estrella-estrella, en inglés se llaman YY. Y bueno, nuestro sistema, nuestras fuentes, cada una obviamente tiene una amplitud de 200. Son 200 volts RMS, aunque no lo diga. Y nuestra carga, cada una de las cargas, al ser un sistema balanceado, es la misma. Y es de 100 ángulo de 60, ¿no? Todas son iguales porque es balanceado. La secuencia, repito, es balanceada y es una secuencia positiva o ABC. Secuencia balanceada, ABC o positiva. Muy bien, el que sea positiva nos dice que, como ya sabemos que BAN es 200 ángulo de 0, eso nos permite saber quién es BBN, que es 200 ángulo de menos 120, y quién es BCN, que es 200 ángulo de menos 240. Todo en volts RMS. Recuerden, en la positiva o ABC, partiendo del ángulo de BAN, nos vamos bajando, es decir, vamos restando 120 grados. Bien, para los voltajes de línea, vean cómo aquí estoy poniendo amplitud. Voy a calcularlo como raíz de 3 multiplicado por la amplitud del voltaje de fase. Esta es la amplitud del voltaje de fase, es decir, 200. Por lo tanto, raíz de 3 por 200 o 346. Repito, este número son volts RMS. Entonces, ya puedo escribir mis voltajes de línea. ¿Por qué? Porque ya tengo la amplitud. La amplitud es 346. Y el ángulo es, en el caso de AB, está relacionado a AN. Partiendo de su ángulo, subo, es decir, sumo 30 grados. Estamos, repito, en secuencia ABC o positiva. Y con S, puedo escribir el que sigue, que es BBC. Misma amplitud y el ángulo, que era 30 grados, lo bajo, es decir, resto 120. 30 menos 120 es menos 90 grados. Y con S, puedo yo irme al BCA, que es el que sigue. Misma amplitud y el ángulo es menos 90, que es el anterior, y le resto 120. Es decir, 90 menos 120 son 210. Todo en volts RMS. Entonces, ya tengo mis voltajes de línea. Estos tres de aquí son la respuesta a los voltajes de línea, que es lo que me piden. Encontrar corrientes y voltajes de línea. Ya tengo los voltajes de línea. Ahora, ¿cómo encuentro las corrientes de línea? ¿Y qué son las corrientes de línea, no? Ok. Bueno, ¿y qué son los voltajes de línea también, no? Los voltajes de línea, pues aquí lo dije claramente, ¿no? Son, ya lo habíamos explicado antes, son los voltajes que están, por ejemplo, aquí, entre este punto y este punto. Ahí está VAB. Es decir, sería el voltaje que va de aquí para acá. ¿Sale? Sería VAB. Por eso la anotación de doble subíndice, que ya repasamos al principio del tema de trifásicos. Ahora, ¿cuál va a ser la corriente de línea? Vamos a empezar con IAB. Pues como su nombre, perdón, IAA, discúlpenme. IAA. Bueno, pues, esta corriente, recuerden que tiene que ser, no debe haber ambigüedad en las corrientes de línea. Debe ser el trayecto directo. Se dan cuenta, IAA, pues, va del punto A minúscula al punto A mayúscula. Y esa corriente sigue por acá. ¿Ok? Entonces, ese es IAA. ¿Cómo se calcula? Bueno, pues, es una simple ley de Ohm, ¿no? Bueno, el voltaje VAN, es decir, este, que ya sabemos que es 200 ángulo de cero, está también aquí, entre este y este punto, que aunque no está marcado, porque no lo puse porque se me olvidó, es el neutro con N mayúscula. Y los neutros están, son la referencia, es decir, están a cero volts. Y como están a cero volts, es como si estuvieran conectados, aunque físicamente no se ve el alambre. Así, no hay un alambre, pero es como si hubiera un alambre. Eso es porque está balanceado, eh, cuidado. El voltaje entre N minúscula y N mayúscula de cero está en el mismo potencial. Por consecuencia, es como si estuvieran físicamente conectados. Y por lo tanto, VAN subíndices minúsculos es VAN subíndices mayúsculos. Lo escribo aquí. VAN es VAN. Y por lo tanto, la corriente IAA es igual a VAN sobre la impedancia ZP. Recuerden que las impedancias son iguales porque es un sistema con cargas balanceadas, en este caso. Muy bien. Y bueno, pues es una ley de Ohm, ¿no? De esa pseudo ley de Ohm que estamos trabajando nosotros, en circuitos 2. Y bueno, pues hay que hacer esa división, ¿no? Nada más. Nuestra división de 200 ángulo de cero sobre 100 ángulo de 60, pues es 2 sobre menos... Perdón, ángulo de menos 60, ¿no? Magnitudes se dividen, ángulos se restan. Ya tengo mi corriente. Son amperes. RMS, recuerden. Todos en RMS, aunque no lo hubiera dicho desde el principio, ¿eh? Yo lo estoy poniendo entre paréntesis solo para recordarles, pero no lo tienen que poner. Todos en RMS. Como ya tengo una corriente de línea, ya tengo las otras dos corrientes de línea. Porque la reglita de los 120 grados se conserva. Y también la de los 30, ¿eh? Acuérdense que la de los 30 es para convertir entre fase y línea. Y la de los 120 es para ir cambiando entre las fases A, B, B, C... Bueno, entre la A, B y C, ¿no? Más bien. Entonces, en este caso, yo ya puedo saber quién es I, B, B. E, pues va a ser 2 y resto. Menos 60, menos 120, pues es menos 180 grados. Y C, C, pues es 2 menos 180, menos 120, menos 300 grados. Todo en amperes, RMS, ¿verdad? Aquí arriba, para que nadie diga nada, vamos a ponerle también el simbolito de volts. Todo es en RMS, claro. Entonces, aquí está mi respuesta a la segunda pregunta, ¿no? Que era, ¿cuáles son las corrientes de línea? Ya está. Ahí son las corrientes de línea. Finalmente, ¿cómo saco la potencia de la carga? Esta de aquí. P carga. La pregunta suena que tiene truco, pero no lo tiene. Porque, ¿quién es la carga? ¿La carga es ZP o son 3 ZPs? Pues nada más, cuando escriban la respuesta, sean muy claros en qué están calculando. Vamos a calcular la potencia de ZP. Sí, de una. ¿Pues cómo? Pues con lo que sabemos hacer, ¿no? Vamos a multiplicar la amplitud del voltaje que está en la fase A. Vamos a trabajar con la fase A, ¿no? Estamos trabajando todo en la fase A. ¿Por qué? Porque en la fase A el voltaje tiene un ángulo de cero. Por eso. Pueden trabajar con la fase que quieran, ¿eh? Pero es más fácil porque uno de los ángulos en la fase A en particular es cero. Nada más por eso. Entonces, trabajamos con la formulita de que es amplitud del voltaje, amplitud de la corriente por el coseno del ángulo que está ahí, que es cero grados, menos el ángulo de la corriente de esa carga, menos 60. Te los voy a marcar. BAN es este y AA es esta. Cero grados son estos. 60 grados son estos. ¿Sale? Esta fórmula solo se puede ocupar, así como está, con valores RMS. Vimos en la presentación, hay una fórmula de potencia instantánea, espero que la tengan por ahí en mente, para, bueno, que es más general, digamos. Está en una línea por ahí chiquita. Que no utiliza valores RMS, que utiliza amplitudes estándar. Esa tiene por ahí un número de, esa tiene por ahí un número, un medio y no sé qué tantas cosas, ¿sale? Entonces, les pido que tengan cuidado, por favor, cuando hagan el cálculo. ¿Sale? En este caso, como estamos usando valores RMS, no tenemos ese problema. ¿Ok? Déjenme, porque me perdí, no estamos en el problema. Entonces, tengo mi potencia, que es para mi impedancia en específico, ¿no? Voltaje, corriente, coseno, amplitudes, coseno de los ángulos, potencia por medio así, a secas, ¿no? Digo, hay otra fórmula por ahí que es para algo parecido, pero distinto. Es la potencia del sistema trifásico, y aquí quiero la potencia de todo, ¿no? Bueno, pues multiplico, es simplemente 200 de AN por 2 por el coseno de 0 más 60, es decir, el coseno de 60 grados. ¡Uy, qué feo me salió! Y bueno, eso puede mantener en su calculadora, y creo que no será mucho problema en que lo puedan calcular, ¿verdad? Les da, que no es lo que han perdido, no estaba mi apunte, pero ahorita lo encuentro, no se puede, demasiado. ¿Dónde estás? Yo te encontré. El valor es de 200 watts. Eso es por una de las impedancias, como son 3 para todo el sistema, va a ser 3p de zp, o sea, 3 por 200, 600 watts. Entonces, si me entregan cualquiera de los dos resultados, está bien, siempre que me digan qué es esto, o qué es esto, ¿no? Sí, se nota que me está, que se nota que entienden el tema, que es el objetivo, ¿ok? Y eso sería un pequeño circuito. Se dan cuenta, el truco es entender este tema de los 120 grados, y la relación entre, que es un voltaje de línea y un voltaje de fase, ¿ok? Y una corriente de línea, y luego vamos a ver lo de la corriente de fase, que eso viene un poquito después. ¡Gracias!